La producción de derivados es una de las principales fortalezas de la provincia de las Tunas. En la actual campaña azucarera, el central Majivacoa muestra un buen desempeño para el cumplimiento de sus planes. Después de 21 años sin funcionar, la producción de cera constituye uno de los renglones que ha consolidado su proceso productivo. El plan de producción de este año es de 25 toneladas. Hoy actualmente ya nosotros tenemos 9 toneladas con 300 kilogramos. Es decir, que ya nosotros respecto al plan, ese plan es para el año completo. Sin embargo, nosotros hoy estamos ya un 80% y pensamos cumplir el plan para el día 15, el 20 de mayo, debemos cumplir nuestro plan. La cera producida en este ingenio está destinada al Centro Nacional de Investigaciones Científicas en la capital del país. Hasta el momento los resultados han sido magníficos. Según los análisis que se le han hecho en el Centro de Investigaciones, porque nosotros en fábrica le hacemos los análisis hasta donde nosotros tenemos la técnica. Pero la técnica sofisticada la tienen ellos y todos los resultados han sido magníficos. Este producto es uno de los componentes fundamentales para la elaboración del mundialmente conocido PPG. Y además se emplea en la industria de cosméticos y la preparación de biofármacos para la exportación. Yoé Hernández González, LTV Noticias.